Música Hablar de ballet en Rusia es hablar de la cultura rusa en una de sus máximas expresiones. El ballet ruso es sinónimo de excelencia, además de tradición, conservada minuciosamente por varias generaciones y una de las joyas culturales más importantes del país. El ballet llega a Rusia a principios del siglo XVIII a través de maestros italianos y franceses. Tanto en San Petersburgo como en Moscú se establecieron escuelas imperiales de ballet con maestros europeos de primer orden, que fueron reformando la enseñanza hasta alcanzar altos niveles de calidad artística y de perfección técnica. A mediados del siglo XIX, el ballet se convirtió en el arte nacional favorito del público. Los grandes compositores rusos pusieron su música al servicio del ballet y extraordinarias bailarinas de la época emigraron a Rusia para conquistar a su público. La llegada del gran Marius Petipá, maestro y coreógrafo francés, fue todo un parteaguas en la historia del ballet ruso. Él creó más de 60 ballets, hizo la gran mancuerna con Tchaikovsky al animarlo a componer para lo que después serían los grandes ballets clásicos, muy conocidos, la Bella Durmiente, el Cascanueces, el Lago de los Cisnes. A la llegada del siglo XX, los nombres de Ana Pavlova, Václav Nijinsky y el gran coreógrafo Mikhail Fokin conquistaron los escenarios de Europa y marcaron una nueva era en la danza. En esos años hubo un éxodo de grandes artistas rusos que hicieron sus carreras en Europa y Estados Unidos, llevando el gran legado del ballet con ellos. Durante los años de la era soviética, grandes coreógrafos y bailarines siguieron la tradición, enriqueciendo el repertorio de sus grandes compañías como la del Teatro Bolshoi y la del Teatro Marinsky, además de seguir formando magníficos bailarines en sus extraordinarias escuelas como la Vaganova y la Escuela Coreográfica de Moscú. Hoy, los bailarines rusos se presentan en casi todas las grandes compañías del mundo. Se les reconoce de inmediato por su gran virtuosismo, su pureza académica y su inigualable calidad interpretativa.